Entonces, espero que estén súper bien y hoy les traigo un ejercicio más elaborado en donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, tanto como colores, sombras, tipos de pinceles, tipos de papel y entintado, para que vayan y lo practiquen. Y recordarles que ya tenemos ilustraciones y marcadas disponibles en nuestra página de Instagram para que vayan y pregunten por ellas. Dicho esto, vamos a manchar papel. Ok, vamos a iniciar con un círculo en el cual va a girar toda la ilustración. Vamos a generar tres círculos, uno más pequeño que el otro, para crear la estructura de nuestra ilustración. Vamos a crear un pez que va a generar su estructura alrededor del círculo. Iniciamos con el sketch, como siempre, con lápiz. En este caso estoy utilizando un lápiz 2B sobre papel. Este papel es de 300 gramos. Como habíamos hablado antes, es un papel con mucha absorción de agua. Y para los que tengan dudas sobre papel, pueden visitarnos mis otros videos que en uno de ellos hablo sobre papel. Al tener la ilustración, vamos a empezar a delinear todo el contorno externo de la ilustración con una pluma un poco más gruesa. En este caso es una punta de 9 milímetros. Y contorneamos toda la ilustración. Para detallar, voy a empezar a detallar con una pluma de 3 milímetros, que sería una pluma más delgadita, el cual me va a ayudar para generar detalles y que el contorno es el que llame más la atención. Empezamos a detallar con el rapidígrafo 3.0 a lo largo de toda la ilustración. Estas serían líneas que le van a generar texturas a la hora de darle color. Para esta ilustración, vamos a crear una paleta de colores con puros colores quebrados. Estos son colores que dan la sensación de ser tonos pastel. Entonces, para la primera capa, vamos a utilizar este azul, que es un azul con un poco de café. Que normalmente utilizan estos colores para quebrar los tonos. Entonces, no es un café muy fuerte, sino es un café con un poco pastel, con mucha agua para hacer la primera capa. Vamos a probar el segundo tono, el tono de las sombras, colocando un poco más de pigmento y colocando un poco de ese color oscuro que podemos ver en la ilustración. Vamos a empezar a colocar sombras. Las sombras las vamos a colocar a los lados, ya que la luz viene desde arriba. Empezamos a sombrear. Estamos utilizando un pincel número 3 de fibras sintéticas. Y vamos a empezar a colorear las hojas. Igual, con un color rojo quebrado. Algo pastel. Igual, colocamos la primera capa. Y oscurecemos el segundo tono. Después pintamos las hojas para dejar una composición muy completa. Y bueno, así quedaría la ilustración. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirnos o dejarlo en la caja de comentarios. Y obviamente, no olviden suscribirse. Chau. 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 Gracias por ver el video.